Hola, habla Louise McCauley con las noticias económicas que podrían influir en los mercados de Forex este miércoles 4 de noviembre. Varios PMI de servicios de octubre abren esta agenda con las cifras italianas a las 8.45 am. Los datos franceses saldrán cinco minutos más tarde, seguidos de las cifras alemanas a las 8.55 am. A las 9 de la mañana saldrán las estadísticas de todo el bloque. Según el informe Flash, el índice avanzó a un máximo de dos meses de 54,2. PMI de servicios del Reino Unido saldrá a las 9.30 de la mañana. El crecimiento del sector de servicios se desaceleró ligeramente en septiembre y el índice se redujo a 53,3. El índice de precios al productor de la zona euro de septiembre saldrá a las 10 en punto. El índice disminuyó más de lo esperado en agosto y se espera que los precios se mantengan bajo presión. Pasamos al otro lado del Atlántico, donde a las 13.15 saldrá el muy importante informe de empleo ADP de Estados Unidos de octubre. El empleo en el sector privado aumentó en 200.000 entre agosto y septiembre, superando el consenso del mercado. Los datos comerciales de Estados Unidos de septiembre saldrán a la 1.30. En agosto se registró un incremento del déficit a 48.300 millones. El informe sobre el comercio de Canadá de septiembre también saldrá al mismo tiempo. El déficit aumentó mucho en agosto tras la estimación de julio revisada a la baja con 0,8 mil millones en rojo. Dos importantes eventos saldrán a las 3 p.m. El PMI no manufacturero ISM de Estados Unidos de octubre es uno. El sector de servicios se mantuvo en territorio de crecimiento, pero el índice perdió 2,1 puntos en septiembre. Otro testimonio muy importante es el discurso de la directora de la Fed, Janet Yellen, ante el Comité de Servicios Financieros en Washington, D.C. Esta agenda concluye con la publicación de las actas de política monetaria del Banco de Japón a las 23.50. Estas cubrirán la reunión que tuvo lugar el 6 y 7 de octubre. Con esto concluye el calendario económico del miércoles. Pronto volveremos con las noticias más importantes del jueves. Adiós. 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 Adiós.